Una noble misión está en juego. Ir a reconquistar su reino y asesinar a un dragón. Nos hemos secado y durante esa ceguera nuestro enemigo ha regresado. ¡No pueden rendirse ahora! Jamás deja de sorprenderme. El valor de los Hobbits. El Hobbit. La desolación de Smag. Próximamente solo en cines.